Una de las cosas que me inspiran a hacer este poema es el amor, ya que por ese amor todos nosotros, todos nosotros nos recurrimos a escribir, así podemos demostrar nuestro sentimiento a la persona que amamos. Quisiera dejar la historia escrita en tu corazón, quizás como un dilema, como una poesía, un poema o una canción. De tal modo que quede plasmado en cada corazón viviente, que mueren sedientos de amor y no conocen este sentimiento tan bello. Porque tú llegaste a mi vida con una canción escrita en una tarde de invierno, como el rocío en la madrugada y como la lluvia en la tierra árida y seca. Tú eres semejante al de un ángel que llegó desde lo alto para darme luz y esperanza y la voluntad para seguir luchando por una doncella linda y hermosa como tú. Porque eres tú el motor que impulsa mi corazón para seguir latiendo día a día por ti, porque te amo tanto que has ido formando parte de mi vida. Pues tranquilo estaré como el agua cristalina de un río, pacientemente, esperando el día en el que me diga que sí. Pues desde ese día la tierra y las constelaciones del universo se atremecerán y se alegrarán tanto que tu nombre y el mío lo dejarán escrito en las estrellas, bordado en letra de oro, para que los hombres de la tierra, al ver en los confines inludibles, puedan ver que jamás ha existido un amor como el mío. Y tal pueda brillar aún en la noche.